Hay una lengua chismosa que se la pasa inventando Cuantas cosas se le ocurren con tal de vociferar Habla mal de todo el mundo, no se le queda ni el chira Y cuando se ponen esas es cosa de no acabar Todo la tienen entre ojos, pero ella ni se mosquea Porque el chisme es un delirio, porque el chisme es su pasión Hay que verla como goza, cuando mete su guataña Cuando siempre es un cintaña, en un pobre corazón Chismosa, chismosa, por no decir otra cosa Chismosa, chismosa, por no decir otra cosa Chismosa, chismosa, por no decir otra cosa Si deja quieto al alcalde, el que chupa es el herrero Y si no es el personero, y si no es el tesorero El notario, el carnicero, el lotero, el peluquero El lechero, el panadero, o el pobre del albañil Y si se le va la vista, coquea la telefonista Y si amanece, habladora, sigue con la profesora Y si al guiño se le altera, la que chupa es la enfermera Y también corta mortaja, del creente de la caja Mejor dicho el tan 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 Que no se le escapa el cura, ni el cantor, ni el sacristán Chismosa, chismosa, por no decir otra cosa Chismosa, chismosa, por no decir otra cosa Chismosa, chismosa, por no decir otra cosa Jairo Montilva, cuidado con esa chismosa compadre Más de uno se marea, cuando con ella se topan Hay quienes le temen tanto, que llegan a enmudecer Pero yo que la conozco, si en esa yo me vería Pues seguro lo que haría, sería partir a correr Si hay dolor que le atormente, al ver que algo se le pasa Sin darles un recorrido de roja murmuración Y entre la se le aborrece, se pone más venenosa Más puntas y más ganosa, de clavar el aguijón Chismosa, chismosa, por no decir otra cosa Chismosa, chismosa, por no decir otra cosa Chismosa, chismosa, por no decir otra cosa Dice que yo estoy corrido, que pulan anda quedada Que me engana, llega tarde y sale muy de mañana Que es un tal hecho al marido, por dárselas de jodido Que perentejo no puede, que don ese vive en eso Que don otro tiene a otra, y la otra tiene a otro Y que el otro es un rufián Que tal es un sacadora, que la hermana pitoniza Que la otra no va a misa, que el de arriba está marreta Y por eso tiene plata, que al de al lado está en la ruina Porque toda se la bebe, y aquella la bien vestida Todo lo ha sacado al debe, y disimula concieta El estar siempre en lolleta, y así siempre se la pasa Chimeando de casa en casa, y así la vive pasando Siempre trayendo y llevando Chimosa, chimosa, por no decir otra cosa Chimosa, chimosa, por no decir otra cosa Chimosa, chimosa, por no decir otra cosa Chimosa, chimosa, por no decir otra cosa